29, claro que sí, vamos con director, complejo este, Adrián Caetano, Sandro de América, la serie Telefe, Daniel Barone, el lobista, el 13, y Mariano Ardanás y Pablo Ambrosini, 100 días para enamorarse, nuestros compañeros de Telefe también. Ah, es un rubro bastante nuevito este, ¿no? Sí. No, 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 no. No me contradicas, mi amor. Es vivo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tiene 100 años. Para Emily, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y el año pasado, no sé, pero el año pasado lo ganó un gallo para Esculapio y el anterior, Showmatch. Pero ¿cuántos años? Y más o menos, bueno. Acá ganó uno estañado. Cinco o seis años. Cinco o seis años. Bien, de 60, mi amor, también es lo que dije. Pero, digo, muy merecido, porque siempre el director, que es la figura clave a la hora de armar una ficción. Hay rubros que se van potenciando y algunos que se van debilitando en el tiempo. ¿Por ejemplo? Y no, algunos programas que van, al no tener, digamos,